Hola amigos de Perú 21, soy Berín Navarro y en este tercer programa de la campaña Sol Sin Daños hablaremos sobre la ciencia detrás del producto, donde la protección solar no es solo un tema estético sino también de salud. Por ello hablamos con la química francesa María Cazú, gerente de investigación y desarrollo de Jean Val. El valor de SPF es importante y bueno, esto hay efectivamente todo un valor científico y muchos estudios que demostraron que muchas veces se piensa que entre un SPF 50 y un SPF 100 no hay mucha diferencia, pero si hay esto, bueno, hay muchos estudios científicos que comprueban esto porque aunque el nivel de protección que deja un protector solar SPF 50 versus un 100 los números son muy chiquitos pero cada porcentaje de filtración de los UVB es sumamente importante sobre la repercusión que puede tener a nivel de la salud de la gente. Los filtros solares que usamos en nuestras fórmulas son sensibles, entonces, y por esto, bueno, nosotros hacemos en Jean Val toda una serie de pruebas que llamamos pruebas de estabilidad, pruebas de eficacia antes y después de un tiempo también de estas pruebas de estabilidad, las ponemos en condiciones muy críticas a muy altas temperaturas para justamente testear la resistencia de nuestra fórmula a cualquier estrés que podría tener en la vida del producto, pero cuando establecemos una fecha de expiración sí, hay que respetarla y, bueno, con esto garantizamos toda la más alta calidad de nuestros productos. Hemos comprobado que les ofrecemos todo lo que ellos están buscando y que ellos están recomendando la protección UVA, la protección UVB con altos niveles de SPF, que sea de 50 a más. También la parte de hipoaligenicidad que garantiza lo más que se pueda el tema de reducir los riesgos de alergia y de irritación en la piel. También que estos nuestros productos sean aptos para todo tipo de piel y que cuando es necesario ofrecemos los productos que son resistentes al agua y al sudor. Amigos de Perú 21, así finalizamos el tercer y último programa de la campaña Sol Sin Daños, la ciencia detrás del producto. Esperamos que hayan apuntado las recomendaciones de la química francesa Mario Cassou sobre los criterios que debe tener tu protector solar. Además, recordar que en el primer programa la dermatóloga Gichel Revilla explicó los efectos nocivos en la piel por la exposición prolongada al sol, así como la importancia de realizarse chequeos preventivos para prevenir el cáncer a la piel. Por último, en el segundo programa, la actriz Denise Diboz compartió su técnica para el cuidado de la piel de su menor hija y la necesidad de contar con un protector confiable a prueba de agua y de larga duración como los productos TotalBlock. Soy Berlín Navarro y ha sido un gusto acompañarnos. ¡Gracias!